¡Muy buenas! Soy CeroLosan y estamos en el capítulo número 13 de Legend of Zelda Oracle Season y hemos terminado esta mazmorra, acabamos de conseguir el guante este del magnetismo me encanta, me hace un montón de gracia y bueno, pues tenemos que conseguir ahora unas llaves para una mazmorra tenemos que conseguir unos sacos grandes, tenemos que conseguir un montonazo de cosas que vamos a ir ahora a por ello, a por todo pues venga, lo primero que vamos a ponernos aquí el brazalete de fuerza aquí, me había pasado y he puesto la flauta ¿vale? y vamos a ponernos también la pluma para volar por aquí, para saltar y venga, vamos por abajo, tenemos que ir a la subrosia, lo primero, ¿vale? así que a subrosia... me he pasado, me he pasado, me he pasado ¿dónde voy? ¿qué me he pasado? me he pasado un montón, por aquí por aquí, por aquí, por aquí y bajamos hasta aquí, y aquí tenemos la entrada vamos a bucear que no nos dé la pilaña y para adentro y para subrosia, venga pues venga, ahora vamos a ir a ver por dónde era ahora por abajo es por aquí, por aquí saltamos y por aquí tenemos una cosilla vamos a cogerlo, vamos a ponernos el guante al revés aquí tenemos un objeto que a ver cómo se llamaba el mineral rojo, ¿vale? esto era para después cuando conseguías el mineral azul para ir, te daban una cosa para mejorar la espada o algo así, una cosa así luego ya lo veremos cuando lo consigamos bueno, de momento ya tenemos una cosa de estas y ahora vamos a ponernos por aquí me encanta esto, me encanta esto y venga, vamos a ir a la tienda que estaba por aquí que si os acordáis, ya compramos un par de cosillas en otro capítulo y vamos a comprar unas cosas bueno, no tengo escudo porque se me lo comió un last like así que voy a coger uno una tabla de cortar una tabla de cortar la cambio por cinco semillas de fuego ¿qué te parece? venga, vale has conseguido un escudo de madera y dice Brilla y pone carnet de socio no sé, te lo cambio por cinco trozos de mineral súper barato pues venga, para mí ahí está son las dos cosas que necesitamos venga, vamos a salir ya de subrosia esto es así rapidito no tenía no tenía nada vamos a salir que la salida está justo aquí piri 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 pim piri 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 pim vale ahora vamos a ponernos las semillas de tifón tiriritim y vamos a ir al pueblo a ver, el pueblo está aquí pueblo de orón para adentro aquí teníamos que conseguir un par de cosillas cuidado que estaba ahí la bruja tititim aquí vamos a entrar a la tienda y vamos a entrar por aquí y dice no puedes pasar tiene el carnet de socio es usted socio discúlpeme soy tu jefe despedido a la puta calle puede pasar a la otra tienda sí, sí pero tú estás despedido fuera no me hace caso soy su jefe no me hace caso el carnet de socio me da privilegios de administrador venga vamos a darle esto en este saco caben muchas semillas cuesta 300 rupias venga, vale una expansión de semillas y encima nos llenan todo de semillas así que 50 semillas de cada cosa venga el mapa del tesoro puede estar relacionado con las legendarias ruinas 200 rupias para ti miren el mapa la chispa señala un tesoro escondido has conseguido el mapa del tesoro pulsas L para ver el tesoro vale y nos quedan aún todavía 499 rupias mola vale tenemos aquí el mapa del tesoro como veis tenemos aquí las chispas estas que nos han dicho ahí y por ahí arriba hay otra en las montañas y voy a ir primero por esta que es la que está aquí más cerquita y vamos a ver vamos a ver si las consigo todas sí me va a dar tiempo llevamos 5 minutitos nada más vamos a empezar el vídeo o sea que que sí nos va a dar tiempo voy a coger primero esto sí, tengo la espada puesta no, 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 no no, 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 no que me he equivocado que me he equivocado seleccionar volver venga, volver que me he equivocado que me he equivocado si lo que me quiero poner es la espada y que más el esto era lo que necesitaba venga ahí y ahí y tenemos 20 rupias pi pin piribidi pin a ver espérate que me acuerde a ver por dónde era por dónde era irnos a eso por aquí por la libélula la libélula a ver ahora que tenemos un montón de semillas de pegaso como que me las voy a poner y voy a ir rápido a todo sitio eh ya no tengo las rupias a tope ya debería ir cogiendo las rupias que me suelten por ahí tenemos que por aquí no es es por el lado por ahí tenemos un cofre que por aquí no podía pasar vale, vale no pasa nada entonces vamos a venirnos por aquí rupias y aquí nos vamos a poner el tirachinas con las semillas de fuego para abrir esa vela ahora importante ponernos otra vez la espada porque nos van a atacar ahora a ver como veis aquí hay una interrogación que nos dice el cartel la bestia negra mora aquí ver eso de bestia negra eso de bestia negra es más que cuestionable venga vamos a ponernos las semillas de esencia que son las amarillas y vamos a tirar eso vale y ahora nos vamos a poner el escudo no las semillas de pegasio me las voy a volver a poner venga ahí eh no ha funcionado mierda ¿por qué? ¿por qué no? ¿no me deja? no entonces son las misteriosas no las de esencia entonces son las misteriosas espérate fallo mío fallo mío las semillas misteriosas fallo mío fallo mío fallo mío ahora nos va a salir un gusanito de esto que la verdad es que es muy fácil tienes la joya en X vale pues es la primera parte de esto de la primera parte de de una especie de llave o algo así que teníamos que coger no sé bueno vamos a ir a a la siguiente parte que va a ser voy a ir a por esta la ciudad hundida sí en la en esto lo que vamos a ir a por a por la segunda parte que está en la montaña de los Gorón ahí para arriba para arriba para arriba nos vamos a coger el caminito de siempre que ya lo hemos cogido varias veces tiririririm y venga vamos a bucear por aquí tiririm venga vamos a bajar hasta abajo del todo vamos a subir por aquí cuidado con los pececitos esto ya no lo sabemos de memoria lo hemos hecho muchas veces venga cuidado con estos tatatatatatam piripipipipin y facilito vale ya estamos en el final tiriririm 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 y venga vamos a poner primero tenemos que poner cuidado con esto vale se ha suicidado pobre textita venga vamos a poner la estación de primavera la primavera es la primavera es la que tenemos que poner otoño invierno y primavera venga aquí han crecido las florecitas cuidado con la textita piripipipipipipi tú dónde vas a disparar a mí no eh venga subimos para arriba y aquí tenemos en la entrada titin al tío está durmiendo ah la nieve bloquea no parece que te esté oyendo despertarle con el megáfono ¡Que todo despierta! ¿Eh? ¿Qué? No puede ser, he dormido todo el invierno Ahora no podré llegar a la cima Bueno, volver a casa con Malon ¿Quién era Malon? No sé Me llevaré el megáforo, si no lo necesitas A cambio te doy una seta Vale Ya no sé ni por dónde iban los intercambios Hemos hecho ya un montón Aquí tenemos un anillito Y vamos a Vamos a ir a por la siguiente pieza Que está justo aquí al lado Está al lado de la entrada de la mazmorra ¡Eh! 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 No, cuidado, 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 cuidado Que me dé este lo que quiera Pero que el flashlight no me toque Que ya tengo el nuevo escudo Y no quiero que me lo coma, ¿sabes? Espérate, espérate A ver que lo aleje un poquito Y me voy a poner esto Porque si no, no va a haber manera Ahí Tú, fuera Ahí Lo he visto cerca y digo Se me va a comer el escudo No, 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 no No te me vas a comer el escudo Vale, aquí en este pico Tenemos La siguiente Pieza de Del tesoro La siguiente pieza del tesoro Que como he dicho antes Como una especie de llave O algo así, no sé Tienes la joya piramidal Vale Pues venga, ya con esto Vamos a salir Y vamos a ir a por las siguientes Venga, aunque antes de eso Voy a ponerme las semillas De tifón otra vez Y voy a ir a intercambiar La seta que nos acaba de dar El tío este Venga, aquí estamos Y era por aquí A ver si era por aquí Me parece que sí Lo que pasa que A ver Había que poner invierno Había que poner el tiempo de invierno Había que poner el tiempo de invierno Que estaba por aquí Si no recuerdo mal Pues Que me paso de velocidad Ahí Venga, a ver Sí, aquí Vamos a poner Eh, que me paso Venga Vamos a poner el tiempo de invierno Ahí Invierno Y vamos para abajo Aquí como veis Es a donde tenemos que ir Esa casita Y aquí Hay un caminito Para subir ¿Qué dice este? Me pregunto de dónde procede El monstruo que vino a la ciudad Espero que seamos amigos Sí, pues Del ese Mowling No creo que sea un amigo suyo Puede ser solo un rumor Pero dicen que hay un gigante En las montañas Da un poco de miedo Pero quiero verlo Ja, ja, que lo he visto Vea, aquí tenemos una de las brujas Si Mappel estuviera aquí Le mandaría al Monte Cusco A por setas Pero como no ha regresado No puedo preparar mi poción mágica Mmm ¿Ese olor? ¿Tienes una seta? Te la cambio por un pájaro de madera ¿Te parece? Sí Venga Has cambiado la seta por un pájaro de madera Parece de verdad Jeje Por fin puedo hacer mi poción mágica Creo que abriré la tienda pronto Bueno, pues la tienda La... Esto voy a aprovechar también Y me la voy a comprar Que esto es como las hadas En el resto de juegos de celda Si... Cuando las metes en una botella Ahí Cuando las metes en una botella Como las hadas Si cuando te matan Te restauran los corazones También las puedes utilizar Si no te matan del todo Pero bueno Pudiéndose utilizar automáticamente Para qué lo vas a usar, ¿no? Para qué te vas a preocupar Pues nada Automático Y venga Usamos otra vez las semillas de tifón Y ahora tenemos que ir a... A Auron Norte Y además Nos recargan aquí las setas Y las setas Digo las semillas Y a ver Era por aquí Si no recuerdo mal Piri, piiri, pim Cuidado Mierda Es que sabía que me lo iba a llevar Bueno, no pasa nada Vamos por aquí Vamos a cargarnos a eso No, no me lo cargo Pero espérate Que no me dé Mientras que no me dé Estoy feliz Venga, cuidado con los zoras Malditos zoras Cuidado Uy, cómo te lo he esquivado Cómo te lo he esquivado Vale, aquí esta es la... La mazmorra La primera Esta era la primera La raíz nudosa Me acuerdo todavía Y nos tenemos que venir Por aquí Cuidado Venga, por aquí Ese zorra no me va a dar ya Y tenemos que llegar A esta parte Piri, pi, pim Pim, pim Y justo aquí Tenemos a un viejecito De esto que nos dice Oh, poseedor de las esencias He esperado tu llegada Te regalo esto Tienes la joya redonda Vale, pues ya tenemos La joya en cruz La joya piramidal Y la joya redonda Nos falta una Que me voy a volver a poner esto Y tenemos que ir ahora Al lago de... Aquí, a esto Que es como se llamaba El lago, no El pantano de Spool Venga, y encima Aquí nos dan las semillas De esto Que las vamos a necesitar ahora Así que me las voy a poner Las semillas de Pegasus Las vamos a necesitar ahora Ti, 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 ti Y nos vamos a abrir Por aquí Por aquí Y por aquí Aquí necesitamos poner El tiempo de invierno también A ver, vamos a poner El tiempo de invierno Venga Tim, navidad Y me voy a poner otra vez Las semillas de Pegasus Venga Ti, 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 ti Pa, 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 pam Encima las semillas de Pegasus Aquí a toda velocidad Con el suelo este que resbala Cuidado, ¿sabes? Vale Y a ver Por aquí que había Es por abajo, ¿vale? Pero por aquí no me acuerdo Vale, era el camino Era otro camino Nada, nada, nada Es por aquí para abajo Necesitamos ahora Tanto las semillas Como esto Y a ver Porque esta parte Es chunga de cojones Es chunga de cojones ¿Sabes? Ahí, vale Perfecto Y ahí Vale Y lo que no sé Es cómo llegar hasta ahí Yo creo que hay que cambiar El tiempo o algo O... No estoy yo muy seguro De cómo De cómo se hace esto Pero no sé No sé cómo se puede coger Esa Ese trozo de corazón Como no sé A ver Con los guantes Magnéticos o algo ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué va! ¡Qué va! No sé cómo se coge Ese trocito de corazón Venga, vamos a Lo que nos importa Que es esto Cuidado ¡Ah! Mira Y eso que lo sabía Vale No tengo la espada No tengo la espada puesta Me voy a poner la espada Y la pala La pala La pala Ahí Venga, sal Ahí va Pues me lo he llevado al golpe Ahí está ¿Y tanto por una rupia? Venga, vamos a excavar todo esto Y ahí Vale Nos vamos a poner la bomba Titi Y a entrar Y aquí tenemos Titi La joya cuadrada Vale Pues eso es todo lo que tenemos ¡Uf! Y me he quedado súper corto Hostia Pues me he quedado muy corto No tengo No me he preparado Nada más del vídeo Porque pensaba que iba a tardar Bastante más con Con esto ¡Ah, mierda! Que este ha revivido otra vez ¡Joder! ¡Joder! Vamos a cargárnoslo Voy a investigar un poco por aquí Porque es que No lo tenía No lo tenía eso Solo me había preparado esta Esta zona Pues venga Vamos a ir con la pala ¡Tah! Cuidado Cuidado Y cuidado A ver A ver ¿Qué hay por aquí? Total Ah, esta es la zona de Subrosia Así que aquí ya hemos estado Pues nada Pues entonces lo voy a ir dejando ¿Vale? Porque pensaba yo Que iba a tardar bastante más En hacer todo O sea, coger las cuatro llaves Los intercambios Y todo Pensaba que iba a tardar bastante más Pero he tardado muy poquito He tardado solo 15 minutitos ¡Ay! Pues Se me ha quedado muy corto el capítulo ¿No? Se me ha quedado muy cortito Aquí tenemos para una nuez gasa Se me ha quedado muy, 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 muy cortito Bueno, pues un capítulo cortito Pues espero que os haya gustado Porque no me he preparado nada más Sinceramente Pensaba que iba a tardar muchísimo más Vamos, muchísimo Pensaba que me iba a ocupar Los 18, 20 minutos de siempre Pero se me ha quedado muy corto Así que lo dejo por aquí Tiene un par de minutos menos Pero bueno Por lo menos he conseguido las cuatro llaves Que es lo interesante Y varios intercambios Así que espero que os haya gustado Que deis un like para apoyar la serie Que ayuda muchísimo Y nos vemos en el siguiente capítulo ¡Hasta luego!